Los postres son los preferidos de toda la familia y hoy aquí yo les digo cómo vamos a preparar esta ricura. Es un postre muy fácil de preparar, los ingredientes los podemos encontrar fácilmente y yo se los estaré dejando completos en la descripción. Recuerden que siempre hay que utilizar fruta de temporada para ayudar a la economía de nuestro hogar y pues son frutas muy sabrosas. La manzana de hecho hay todo el año, entonces vamos a estar utilizando manzanas que las vamos a estar picando y yo no le voy a quitar la cáscara, pero ustedes si quieren pueden hacerlo. Recuerden cuando vean una receta o algo siempre denle su toque personal o si algún ingrediente no les gusta pues pueden omitirlo y ponerlo por uno de su preferencia. Aquí yo voy a estar utilizando también las zanahorias que sí las voy a pelar porque a veces la cáscara tiende a hacerse un poquito oscura y no me gusta cómo se ve. Lo vamos a estar rayando. Las manzanas y las zanahorias ya las tenía bien lavadas por si me preguntan. Así es de que vamos a rayar con este rayador la zanahoria, pero si ustedes tienen uno más grande pues es más rápido. Así es de que aquí ya tenemos la manzana y las zanahorias. Le vamos a estar poniendo aquí estos que son cranberries, pero ustedes pueden usar pasas y también van a saber muy ricas. Estas son las que yo usé, pero como les comento pueden usar las que gusten. También le vamos a poner nueces. Yo le estoy poniendo de estas porque saben bien ricas. Le vamos a poner dos tazas también de yogur natural, no tiene sabor, de la marca que ustedes gusten. Yo ahorita estoy utilizando el yogur griego, pero es el de su elección. Y también le vamos a estar agregando la leche condensada, que no les puedo decir la cantidad exacta porque depende cómo les guste a ustedes. Yo les recomiendo que vayan poniendo poco a poco y la vayan probando. Hay personas que no les gusta muy dulce y a otras personas que nos gusta endulzarnos la vida. Así es de que ustedes es su elección. Aquí yo ya la probé, quedó bien, bien sabrosa y la pueden preparar para cualquier ocasión. ¡Gracias!